¡Buenos días! Buenas tardes, buenas noches. En este vídeo vamos a dar toda la información y en los detalles en relación a la posibilidad de que el diablito Echeverry se vaya de River no a fin de año, sino a mediados de este 2024. Algunas dudas han surgido en relación al futuro de la gran joya de River, que por suerte en el último cotejo que el más grande jugó en cuanto a encuentros oficiales pudo convertir su primera gol en primera y se sacó un poco también esa mochila de encima de empezar a demostrar lo que tiene que generalmente verse de un futbolista por el cual se han pagado 25 millones de euros o por lo menos en su totalidad dependiendo de algunas cuestiones que también voy a mencionar en este vídeo, esa es la cantidad del dinero que debería recibir River por la venta del diablito. Pero en lo que nos vamos a enfocar puntualmente es cuáles serían las razones o mejor dicho las circunstancias que deberían darse como para que el City pueda llevárselo a mitad de año. La realidad es que hay una cláusula en el contrato de transferencia en el cual River tiene que cumplir ciertas especificaciones más allá de lo que tiene que cumplir para que le entren los bonos y objetivos, pero después hay algunas otras cuestiones que tienen que ver con que el City tiene la necesidad de que Cheverry juegue para no llevarse la mitad de año. Veremos si River cumplirá con todas estas circunstancias o si en definitiva partirá hacia Inglaterra antes de lo previsto. ¡Empecemos! Si bien ya hice un vídeo con anterioridad explicando detalladamente los números de la venta del diablito Cheverry al Manchester City, no me parece mal recordar un poco cuánto dinero específicamente le va a ingresar a River por la transferencia de un jugador al que muchos consideran es la mayor joya de todas las divisiones inferiores, no solamente de River sino de todo el fútbol argentino. Y es más, un medio europeo que hace una lista normalmente de los mejores juveniles, de los mejores sub 18 que tienen potencial para ser los mejores de todo el planeta, han colocado a que el diablito Cheverry en la posición número 9 por encima de muchos jugadores europeos que hoy por hoy están ya rindiendo en equipos de primer nivel del viejo continente. En primer lugar los citizens se comprometieron a abonar 18 millones y medio de euros brutos por el 100% del pase en tres cuotas. Una de ellas ya fue pagada, es decir River ya ha recibido alrededor de poco más de 6 millones de euros por la transferencia del diablito Cheverry. La última cuota tiene vencimiento para julio del 2025 por lo que en el transcurso de los próximos 18 meses River recibirá alrededor de estos 15 millones de euros metros para recibir la primera parte del pago. Recordemos que esta préstamo en el más grande hasta el 31 de diciembre 2024 el jugador en cuestión ya es futbolista del Manchester City y a su vez también puede ingresarle dinero por una cuestión de objetivos. Son 500 mil euros cada 8 partidos oficiales que disputen River al menos 45 minutos por encuentro, un millón de euros cada 12 partidos oficiales que jueguen el Manchester City. Esto recién River no va a recibir a partir del 2025 al igual que en el más grande tiene que al menos disputar 45 minutos de ese cotejo no importa si son como titulares o ingresando desde el banco de suplentes. Los bonos se pagan dentro de los 30 días posteriores de cumplirse cada objetivo y el Manchester City también asumió el 11,7 por ciento de los gastos operativos sobre los pagos mencionados. En total para hacer un resumen en general si se terminan cumpliendo todos los objetivos que hay en el contrato de transferencia, River terminará recibiendo lo que en un principio era el dinero que esperaba, que era el monto que estaba estipulado en su cláusula de rescisión que es de 25 millones de euros. Recordemos que ese fue el valor de la cláusula que se pagó en primera instancia cuando el diablito firmó su primer contrato con River en enero del 2023. Su vínculo fue solo por dos temporadas, es decir, termina o terminaba mejor dicho a finales de este 2024, por eso River se había puesto en contacto con su representante para prolongar su estadía en el club a finales del año pasado. Como llegó a esta oferta del City, claramente Echeverry no iba a renovar el vehículo con River y esperaba que se terminara resolviendo todo para la transferencia. Está claro que el juvenil se equivocó en las declaraciones que hizo luego de la victoria de River sobre Rosario Central por el trofeo de campeones, asegurando él mismo que no iba a renovar. Si hubiera contestado otra cosa, si hubiera sido un poco más cauto a la hora de hablar de su futuro, seguramente el hincha de River no lo hubiera tenido tan en la mira, por lo menos por los primeros meses de este 2024. Después está claro que se puede terminar de ganar el corazón del hincha siempre y cuando rinda dentro del terreno de juego. La cláusula de rescisión era de 25 millones de euros. En caso de que el City la hubiera activado, todo el pago se hacía en una sola cuota, es decir, River lo recibía ahora en el mes de enero, pero teniendo en cuenta que el City se aprovechó de que al jugador le quedaba tan solo un año de contrato, terminaron negociando por un dinero que puede llegar a ser similar, pero obviamente que no son las mismas condiciones de pago. Todo esto fue lo que se movió en la transferencia entre el millonario y el equipo inglés para terminar de vender a la joven joya de River. En principio se quedaría hasta fin de año, pero existe alguna posibilidad de que se pueda ir a mitad de este 2024. ¿Y por qué el City podría rescindir el préstamo a mitad de año si es que no hay una cláusula de repesca? Hay que tener en cuenta esto porque verdaderamente es importante. En los casos en los cuales River manda futbolistas a préstamo, para poner un ejemplo el de Felipe Peña y a Fer Alanuz, el millonario puso una cláusula de repesca para poder volver a traerlo a mitad de año, pero en ese caso la decisión la tiene 100% River. En esta oportunidad no es que el City tiene la decisión de repescar a Echeverry o no. Acá tiene que suceder algo como para que el préstamo se rescinda automáticamente. Esto puede suceder nada más entre el primero y el 14 de julio del presente año, en caso de que el futbolista no intervenga en el 30% de los partidos oficiales de River en al menos 45 minutos por encuentro, siempre que haya estado disponible. Y esto hay que tenerlo presente porque supongamos que River hubiera jugado un partido oficial ahora durante esta semana. Como se sabe, el diablito Echeverry está en este momento con la selección sub-23 dirigida por Javier Mascherano porque tiene posibilidades de ir a los Juegos Olímpicos de París 2024. Es algo que igual no está seguro porque también dependerá mucho de lo que haga River en la Copa Libertadores. Pero en definitiva, si River tuviera un partido oficial y el jugador estuviera convocado a la selección, en ese cotejo no entra la posibilidad de que Echeverry sube minutos porque claramente no está disponible. Lo mismo sucede cuando se encuentra lesionado. En ese caso, es verdad que River tiene que enviarle todos los documentos y análisis correspondientes al Manchester City para que el equipo inglés tenga constancia de la lesión que habría sufrido Echeverry hipotéticamente. En todas esas situaciones, el futbolista en cuestión no tendría que sumar esta cantidad de minutos en esos partidos que se perdería porque obviamente no estaría disponible para el DT. Pero cuando sí está a disposición, sí debería sumar al menos 45 minutos en cada uno de los cotejos. Haciendo rápido el repaso para saber si Echeverry ha cumplido con esto, desde que terminó de jugar el Preolímpico en Venezuela con la selección argentina. Es decir, las primeras cinco jornadas no se tienen como referencia para hacer esto ni tampoco el debut de River en la Copa Argentina. Recién el compromiso ante Banfield de la sexta jornada de la zona de la Copa Liga Profesional se toma como primera referencia para comenzar a ver si Echeverry ha cumplido o no con esto hasta el momento. Contra Banfield no jugó más de 45 minutos porque ingresó en la segunda parte. Contra Boca, que fue el siguiente partido, fue titular y jugó más de 45 minutos. En el siguiente cotejo ante Talleres de Córdoba ingresó en el segundo tiempo, por lo que no cumplió con eso. Frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, contra Independiente de Avellaneda y contra Gimnasia de la Plata en los tres partidos cumplió con ese requisito. Mientras que en la final de la Supercopa Argentina contra Estudiantes se ingresó en la segunda parte por lo que no lo cumplió. Es decir, hasta este momento Echeverry lleva siete partidos disputados desde que regresó del Preolímpico, en cuatro ha cumplido con los requisitos y en tres no. Es decir, tiene más de ese 30% que pide el Manchester City. O sea que por el momento no tendría la posibilidad el equipo inglés de rescindir el préstamo a mitad de año. Aún así todavía faltan dos meses de fútbol, todo abril, todo mayo e inclusive algunos partidos de junio para saber si Echeverry cumplirá absolutamente con todos los ítems que le pide el conjunto de Inglaterra. Y otra de las cuestiones para analizar es saber si River va a poder convencer al Manchester City de que el pibe se quede seis meses más. Es decir, hasta mediados del año que viene. Esto tendría como principal objetivo que el diablito Echeverry pueda disputar el Supermundial de Clubes del 2025, aquel que se va a disputar en los Estados Unidos y para el cual River todavía debe clasificarse. No es verdaderamente un camino tan complicado el que tiene que transitar el millonario para meterse en ese torneo. Debe sacar ocho puntos en la fase de grupos como mínimo de la Copa Libertadores. Obviamente River tiene que sacar bastantes más, no solamente por el grupo que le tocó, sino para clasificarse a los octavos de final y seguir en la presente edición. Pero con tan solo ocho puntos, River asegura su participación en el Supermundial de Clubes de la FIFA del 2025 y teniendo en cuenta que el préstamo de Echeverry termina el 31 de diciembre de este 2024, en River seguramente empiecen a negociar con el City para saber si el juvenil puede quedarse seis meses más. Está claro que al igual que lo que sucedió durante este 2024, donde el equipo de Inglaterra puso ciertas condiciones para pagarle bonos y objetivos a River y a su vez también lo que mencioné recién, una hipotética rescisión de contratos y es que el juvenil no puede jugar o no está presente por una decisión técnica, en ese primer semestre de 2025 que sería el extra que jugaría Echeverry en River más allá del actual préstamo, está claro que también el City pondría nuevas condiciones. Para mí me parece que si futbolísticamente hablando, Echeverry logra tener un rendimiento en este 2024 con la camiseta del más grande, que sea superador, que le sirva al equipo y la realidad es que se podría aceptar que se quede hasta mitad desde el año que viene. Es cierto que también estaríamos hablando, en caso de que River juegue la Libertadores del 2025, que seguiría la mitad de la misma porque se van a jugar los seis primeros partidos en el primer semestre, se cortará a mitad de año la competencia por el super mundial de clubes de la FIFA y a partir de agosto, tal como se hace en este 2024, se reanudará y en ese momento Echeverry ya no estará a disposición para poder seguir defendiendo la camiseta de River. Pero en definitiva, la realidad es que River lo va a querer únicamente para jugar el super mundial de clubes de la FIFA. Ya el proyecto de River sin Echeverry a partir del año que viene va a tener seguramente ya un camino bastante marcado, que lo que quiere la dirigencia en la Secretaría Técnica es tener ese club de un jugador de la jerarquía de Echeverry para también contarlo en esa competencia. Después es verdad que el City va a jugar también el super mundial de clubes de la FIFA, de hecho clasificó por ser el campeón de la pasada edición de la UEFA Champions League y si bien es verdad que no sería un competidor directo de River porque en definitiva en esa clase de torneos uno cree que los europeos van a terminar adueñando de las primeras posiciones, la realidad es que hay que ver si el City tiene ganas de prestarle un jugador suyo a River por un tiempo más, teniendo en cuenta que esto no entraría dentro de la sesión pactada en primera instancia. No hay que descartar nada, no hay que asegurar nada, pero la dirigencia trabajará en el tema. También va a pasar un poco por la decisión del propio futbolista, esto está claro. Veremos si este 2024 para Echeverry es lo suficientemente bueno, si se siente lo suficientemente cómodo como para querer continuar por lo menos hasta julio del 2025. Si esto sucede, el propio futbolista podría ejercer cierta presión teniendo en cuenta que todavía es joven. En enero del 2025 estará cumpliendo 19 años y tendrá bastante recorrido para triunfar tanto en el fútbol europeo como en el Manchester City. Para cerrar, hacer un breve resumen y dar mi opinión en relación a todo lo que tiene que ver con el el propio jugador va a cumplir lo que pide el equipo inglés para no rescindir el préstamo a mitad de año. De eso no hay ningún tipo de duda, ya no pasa por una cuestión de si de Micholis lo quiere o no poner. Va a tener la obligación de ponerlo porque River va a jugar doble competencia, va a necesitar que los futbolistas estén a la altura de las circunstancias y Echeverry por lo pronto en los últimos partidos, sobre todo en el ingreso del segundo tiempo en la final contra Estudiantes de la Plata y el otro día, en el último escotejo oficial del más grande contra Gimnasia en el Monumental, fue de lo mejor del millonario, por eso mismo con eso no va a haber ningún tipo de problema. Y en cuanto a la prolongación de su hipotético préstamo, ojalá se pueda dar. A mí me parece que si un futbolista rinde con la camiseta de River todo hincha va a querer que se quede más allá de que ya se sabe que en algún momento se va a ir, porque eso va a pasar con cualquier jugador. Si bien Echeverry oficialmente ya no es futbolista de River y pertenece al Manchester City, futbolísticamente hablando ojalá pueda darle 6 meses más al millonario y jugar el supermundial de clubes de la FIFA. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!